En un operativo de registro de allanamiento en el barrio Pozo 7, Comuna 5 de Barranca Bermeja, organizado por un grupo especial del CTI de Cúcuta y el Ejército, fueron capturadas en las últimas horas seis personas que harían parte de una banda que se dedicaba a la falsificación y tráfico de monedas en el puerto petrolero. Según las autoridades, fueron seis meses de investigación y seguimiento para lograr este resultado. Durante el operativo fueron encontrados algunos elementos para la falsificación de billetes de diferentes denominaciones, como sistemas de impresión digital, máquinas, tarjetas y tintas de impresión. Asimismo, la investigación adelantada por las autoridades habría arrojado que estos billetes eran comercializados a nivel nacional, los cuales se comercializaban cada dos meses entre los 100 y 150 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial.